El INDEC dio a conocer un índice que era el que se estaba esperando y en consecuencia aumentos esperados, porque estamos hablando de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Recordemos que en nuestro país el INDEC mide la pobreza y la indigencia en función de la capacidad de acceso de las familias a determinada canasta que en realidad incluye determinados bienes y servicios y alimentos. En este caso es básica para una familia tipo, ¿no? Claro, estamos hablando... Mirá, este número, Silvi, que ves en pantalla es el número que corresponde a marzo. Que es lo que necesitó una familia compuesta por dos adultos y dos niños en edad escolar en marzo para poder vivir y no caer debajo del umbral de la pobreza. Estos son números nacionales que nos están marcando una suba del 4,3% en un solo mes del costo total de esta canasta. 4,3% es un número importante, está por detrás en general del índice de precios, pero fíjate cuando vamos a lo que es... Claro, fue 4,7, recordamos. Exacto. Y fíjate cuando vamos a lo que es la canasta alimentaria y sí ves la incidencia de la inflación, la inflación de alimentos, una inflación que se aceleró a un ritmo mayor y que nos marca que hoy esa familia para poder alimentarse de lo mínimo y necesario, Silvi, para estar con los valores nutricionales indispensables, según esta medición del INDEC, necesitó el mes pasado de 11.640 pesos. Esto es un 4,6% más que un mes antes. La realidad es que son números consistentes con el ritmo inflacionario que estábamos viendo. Exacto, ahí sí, gracias. Y que la proyección, porque esta es la foto de marzo, la proyección que tenemos por parte de los analistas privados que miden el comportamiento de los alimentos, sobre todo en el mes que estamos transitando y ya casi concluyendo, que es abril, marcaría también una aceleración del 4% en la próxima medición que va a dar a conocer el INDEC de esta canasta básica. Así que son umbrales de pobreza y de indigencia bastante elevados para este momento, en donde todavía no hay recomposición salarial por lo que es la paritaria. Exacto.